¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Pues aquí estamos en el canal de CarWow deseando entrar en una nueva aventura y en este caso vamos a hablar hoy de vehículos todoterreno. Muchos sois los que me preguntáis qué alternativas puede haber en el mercado para adentrarte en el mundo del todoterreno de verdad con un vehículo que sea barato, que sea fiable, que sea bueno, por supuesto, lo mejor, que sea con unas características todoterrenos geniales y que cuestre cuatro duros y que no se rompa. Eso es bastante difícil, pero en este vídeo voy a intentar orientarte un poquito, darte unas cuantas pistas o al menos distintos tipos de vehículos que pueden cumplir con lo que estás buscando sin que tu bolsillo tenga un agujero gigante. Porque el mercado del todoterreno tiene sus peculiaridades, son muy importantes y aquí las vamos a repasar un poquito y vamos a ver de lo que hay, qué es lo mejor que podemos rascar para encontrar un coche que tenga un equilibrio entre prestaciones, precio y fiabilidad. Ya sabes que estás en el canal de CarWow, el sitio adecuado si es que estás buscando un coche nuevo, no tienes nada más que entrar en CarWow.es y directamente muy pocos pasos vas a recibir las ofertas de distintos concesionarios que están registrados y validados por nuestro sistema para darte el mejor precio en la búsqueda de un coche nuevo. Así que ya sabes, si te quieres enterar de todo, no te pierdas lo que contamos en este canal, te suscribes, entras aquí, suscríbete, campanilla activada y todas las notificaciones también para no perderte ni una. Y si buscas un coche nuevo, en CarWow.es lo tienes. Y ahora vamos a ver qué lista hemos preparado de coches todoterreno para ti. Bueno, lo cierto es que el mundo del todoterreno es muy particular, muy peculiar porque hay muchos menos vehículos en el mercado, en la compra-venta de usados y son vehículos que tienden a durar muchísimos más años que los vehículos convencionales. Y por eso los todoterreno, siendo escasos y habiendo una demanda constante, suelen tener un precio superior al de un utilitario, incluso a medida que pasan los años. Es que los todoterreno normalmente no se devalúan tanto, eso así en términos generales. Hay algunos que sí, los que están muy machacados, trillados o ya están muy viejos. Pero es curioso, como hay toda una generación de vehículos todoterreno, los Montero, por supuesto los Land Cruiser de categorías anteriores, incluso aquellos que rozan los finales de los ochenta, primeros noventa, tienen un precio de más de doce mil, incluso dieciocho mil y veintipico mil euros. Son los reyes del todoterreno, FJs, en definitiva, todos esos coches de la era dorada, podríamos decir, del todoterreno antes de que llegaran las normas de contaminación y también cambiaran bastante los estándares de seguridad de los coches, algo que ocurrió a principios de los dos miles, podríamos decir. Entonces, justo ahí hay un corte en el que hay una serie de vehículos todoterreno míticos, el Land Cruiser sería el rey de todos ellos, pero que tienen unos precios casi disparatados, podríamos decir. Además del Montero, pues añadiríamos ahí, por ejemplo, el Nissan Patrol. Estos coches no son recomendables, salvo que tengas muy claro que quieres uno de ellos porque te van a dar lo máximo de todoterreno que te puede dar un vehículo hoy en día, con muchas excepciones, con excepciones contadas con los dedos de una mano, como puede ser un Mercedes Clase G actual o un vehículo del estilo como un Jeep Wrangler, que se van de precio completamente como nuevos, pero si quieres tener lo máximo tienes que tirar a uno de estos coches o si quieres prepararlos a fondo. Aquí ya estaríamos hablando de desembolsar mucho dinero y por lo tanto nos alejamos de ese objetivo de estar por debajo de los 6.000 euros. Ahí están esos coches. A mí también me gustaría tener uno, pero te puedo contar, además, y no es que te esté quitando las ganas, pero hay que tenerlo en cuenta y saber lo que uno compra porque muchos de estos vehículos tienen unos desarrollos muy cortos y unas suspensiones que están 100% pensadas para el todoterreno, para el campo, y por carretera son un suplicio. Son vehículos que no van cómodos y tú no vas cómodo a 120 con ellos, tienes que ir a velocidades inferiores y que sufren mucho cuando estás en una carretera asfaltada en curva porque ese no es el terreno natural que tienen. Entonces, si estás pensando en comprar uno de estos, que no es el motivo principal de este vídeo, ten en cuenta también, primero de todo, que no son vehículos pensados para la carretera, que son vehículos de campo puros, puros y duros. Y en segundo lugar, ten en cuenta también que, como tienen tantos años, necesitan un mantenimiento constante y reparaciones constantes. Estos vehículos prácticamente están siempre circulando y nunca desaparecen del mercado. Y siempre hay que estar encima de ellos, arreglándolos, preparándolos, no digamos ya los Land Rover, por ejemplo, o vehículos tipo Lada Niva, que te puedes encontrar también a un precio muy barato y sería uno de los tapados, ¿no? De esos hay muy pocos, desgraciadamente, en buen estado ya. Pero estos coches serían los menos interesantes de la lista, entre otras cosas que nos pasamos de precio, pero además tienen inconvenientes, como te he dicho, carretera y mantenimiento y reparaciones que hacen que se encarezcan mucho. ¿Hay alternativas? Sí, vamos a ver qué alternativas hay. Bueno, puede haber una alternativa, que es que bajemos un poquito el nivel de todoterreno y nos vayamos a vehículos tipo SUV, por ejemplo, un vehículo que cumple muy bien sin ser un todoterreno puro, es un Land Rover Freelander. ¿Pero tú quieres un vehículo todoterreno de verdad? Bueno, pues quizá la opción más inteligente sea ir a las marcas que son menos evidentes que hacen vehículos todoterreno. Y aquí nos tenemos que ir por un lado a Corea y por otro lado a Europa. Hay dos coches europeos que cumplen muy bien, además de algunos coches americanos, también lo he sacado en la lista inicial el Jeep Cherokee, que los puedes encontrar muy baratos, pero también muy trillados. De ese coche hay que huir de las versiones con el motor DSL-VM, que da muchísimos problemas, salvo que todos esos problemas se hayan resuelto ya. Yo personalmente tengo un amigo que quería un Cherokee, ¿qué tal Enrique? Y al final no le quité de la cabeza que no lo comprara con el VM y tuvo problemas, sí, los tuvo y bastante con los inyectores. Pero bueno, hay a cada uno. ¿Alternativas al Cherokee y alternativas a estos coches que os he dicho? Pues por ejemplo los coches de Opel. Hay dos coches de Opel interesantes, uno es el Monterrey, por ejemplo el Monterrey con el 3.1 diésel TD, TD, el turbodiesel de inyección indirecta, es un coche mítico porque tiene un motor irrompible de origen Isuzu y ese coche es mítico porque hace cientos y cientos de miles de kilómetros sin ningún tipo de problema con muy buenas prestaciones todoterreno. Lo complicado es encontrar uno. Ojo, porque hay un Monterrey 3.0 diésel ya con inyección directa que es todo lo contrario. Fue un desastre, ese vehículo dio muchísimos problemas con los inyectores y prácticamente estás abonado a que si te compras uno se rompa de inyectores si es que no se le ha roto ya al anterior dueño que eso sería una de las ventajas de comprar uno de estos coches, que los problemas que daban ya se los ha tragado otro. Y hablando de problemas y de Opel, un vehículo perfecto y súper interesante para iniciarse en el mundo del todoterreno ya no es barato, pero es el Opel Frontera que a lo mejor algunos no tienen en la cabeza que es un coche con muy buenas capacidades de todoterreno sin llegar a los niveles de los reyes, de los jefes, ¿no? Estaría un paso por debajo, pero más que suficiente para iniciarte en el mundo del todoterreno por un precio muy parecido si tienes un poco de paciencia de lo que te puede costar un Suzuki Samurai con 10, 15 o 20 años más de antigüedad completamente machacado y trillado, ¿no? Así que el Opel Frontera, tanto en su versión corta, que además tiene la posibilidad de ser targa, al igual que lo pasa al Land Rover Freelander, pues es un vehículo que está ahí a medio camino entre el SUV y el todoterreno, en este caso ya todoterreno puro, y además es un coche que en carretera va claramente mejor que estos grandes capos, que estos grandes jefes del todoterreno de los que te he estado hablando. En este coche, en este motor, tenemos el problema del motor 2.2 turbo diesel de Opel que salió un poco rana, tiene problemas con los inyectores igualmente, pero no son tan costosos de solucionar en este coche en concreto, y además, si están solucionados ya, que es lo normal, te vas a llevar un coche con un motor muy fiable, con buenos bajos, y que además tiene un consumo bastante agradecido. Y ya entramos en la categoría de coches que es menos evidente comprar o buscar con dos coreanos. Es interesante y curioso que por una cuestión puramente de normativa contaminación, cuanto más vieja es la generación de un vehículo todoterreno, normalmente más capacidades todoterreno tiene. Eso es así porque antes se les ponían más cosas y también por la irrupción de la electrónica. En muchos coches automóviles, ya de 2004-2005 en adelante, lo que antes eran bloqueos manuales del diferencial y distintos tipos de formas de combinarlos se han ido perdiendo por los controles electrónicos. Y eso está muy bien para un usuario medio porque no tiene que hacer nada ni calentarse la cabeza. Toca un botoncito o directamente sin botón, el coche lo hace todo automáticamente. Por contra, para hacer un todoterreno extremo, un todoterreno de verdad, tener un control manual de los bloqueos es fundamental para poder funcionar y cualquier experto en todoterreno te dirá lo mismo. Bueno, pues hay algunos coches de finales de los 90 y primeros de los 2000 que cumplen con estas características. Por supuesto, no estoy hablando del Suzuki Jimny porque es un coche evidente, vamos a lo menos evidente. Un coche menos evidente sería, por ejemplo, el Kia Sorento de primera generación, que es un vehículo que tiene bloqueo manual de diferencial en algunas versiones que son las primeras. Luego ya pasó a ser electrónico y en ese caso ya perdemos parte del control de lo que podemos hacer en conducción todoterreno. Ese Kia Sorento, además, sí que es importante que tengas en cuenta que tenía un problema y es que tenía un sistema de tracción integral de tipo Haldex. Ahí le llamaban TOD. Y este sistema daba un problema importante cuando estábamos haciendo un descenso por una carretera con bastante inclinación y es que el sistema se volvía loco a la hora de repartir la tracción de delante a atrás, de atrás a delante y empezaba mandando mucha tracción atrás y podía bloquear las ruedas con el control de descenso y acabar haciendo que el coche girara y que tuvieras un incidente con él. De hecho, la marca tuvo una campaña en la que cambiaba el funcionamiento de este sistema, le hizo una ñapa, un arreglo y tenías un botoncito ahí para evitar que esto sucediera. Si tienes eso en cuenta y consigues un Kia Sorento de primera generación, vas a tener un todoterreno muy barato, por debajo de los 4.000 euros y con capacidad, que tiene suficientes capacidades para iniciarte en este mundillo. Si quieres un coche más grande, pues tienes, por ejemplo, también el Hyundai Terracan, que es un vehículo del que no se habla mucho y que en la versión 2.9 diésel da muy buen resultado. Este es un vehículo, además, derivado del Mitsubishi Montero, al igual que pasaba con los Galloper, que sería otro coche todoterreno puro que si encuentras uno en un estado decente, te lo podrías plantear. Bueno, pues el Terracan también es un derivado del Mitsubishi Montero y como derivado de aquel, también heredó algunos de los problemas que tenía este coche. Principalmente, un problema muy curioso que es de pérdida de pintura dentro del depósito de combustible que hacía que acabara fastidiando, lógicamente, todo el sistema de alimentación del vehículo. Es interesante tener en cuenta que si esto no se ha arreglado puede generar problemas y generar problemas serios en este vehículo en algún momento. Pero estamos hablando igualmente de un vehículo puramente todoterreno que no tiene unas prestaciones y unas características tan espectaculares como la de los vehículos míticos en estas categorías pero que te pueden dar muchas satisfacciones en el campo porque están muy bien resueltos para eso. Bueno, y una alternativa a estos coches, quizá un pelín por debajo en todoterreno pero igualmente interesante, el St. John Rexton se vendió en versión de seis cilindros de gasolina y versión diésel de 120 caballos de gasolina con cambio automático de cuatro marchas prácticamente no ha quedado ninguno ya si es que en su día se vendió alguno que probablemente no. Y este es un coche es un todoterreno de concepción puro y duro largueros y travesaños en la concepción del chasis por supuesto siempre tienen reductora y un recorrido de suspensiones generoso pues que hace un coche que para carretera cumpla sin más pero que en el campo te puede hacer pasar por sitios bastante complicados ya. Eso sí, este coche no tiene bloqueos manuales de ningún tipo con lo cual ese puntito lo tiene por detrás. Y por último no me gustaría irme sin darte una idea o una opción más que es tirar por esos coches que a lo mejor no has tenido en la cabeza porque son vehículos que están pensados para premium para el mercado de lujo y que la gente los compra para circular por carretera pero son coches que en su primera generación tenían muy buenas características todoterreno y estos coches de los que estoy hablando son por supuesto el Mercedes-Benz ML el Volkswagen Touareg incluso el Porsche Cayenne ahora hablamos de eso y también vehículos como por supuesto los de Land Rover o Range Rover que en todas sus categorías y generaciones han sido muy interesantes y muy productivos en lo que se refiere a funcionamiento en el campo y por supuesto también el BMW X5 del que doy fe porque en su día pude hacer auténticas diabluras conduciendo este coche por el campo. Este tipo de vehículos ya empezaban a introducir de manera incipiente la electrónica en las ayudas a la conducción todoterreno y por ejemplo con el X5 con el ML con el Cayenne con cualquier coche de esta categoría de máximo nivel llegado a cierto punto ya tenían ayudas electrónicas para que por ejemplo hubiera sistemas antipatinamiento cuando una rueda está en el aire pudieran mandar la fuerza a la rueda que estaba haciendo tracción que estaba tocando el suelo en ese momento con esa pequeña ayuda electrónica se mejoraba mucho la conducción todoterreno en estos coches sin tener que llegar a cosas más complejas aunque te parezca mentira un Porsche Cayenne en su primera generación tiene reductora y aunque no tiene una altura al suelo especialmente alta si comprabas las versiones con suspensión neumática podías conseguir una buena altura profundidad de evadeo pero hablando de altura aquí el rey aparte por supuesto de los Land Rover Range Rover y etcétera es el Volkswagen Touareg que junto con el Mercedes ML es posiblemente el que tenía el pack de conducción todoterreno más completo y es que ambos tenían la opción de comprar un pack off-road que añadía algo más de altura a la carrocería y además como digo bloqueo manual del diferencial trasero para poder hacer una conducción plenamente todoterreno y añadidos a los bloqueos automáticos que estos vehículos ya tienen de por sí y los diferenciales que ya tienen para repartir la tracción entre el eje delantero y entre el eje trasero así que un ML de primera generación o un Touareg de primera generación si además consigues encontrar uno que tenga el paquete todoterreno te va a dar unas características todoterreno extraordinarias no llegan ya por una cuestión de ángulo ventral ángulo de entrada y ángulo de salida a las cotas de un todoterreno puro pero prácticamente el 90% de las cosas que hacen esos coches las vas a poder hacer con este vehículo y el off-road más extremo es a donde se va a quedar un poquito por detrás por cuestiones obvias por contra por diferencia tienes un vehículo con unos acabados interiores absolutamente de lujo absolutamente premium y también tienes un vehículo con altos estándares de seguridad y también de funcionamiento en carretera son coches mucho más agradables para viajar de hecho la mayor parte de las personas que se compraron estos vehículos de primera generación jamás los compraron para el campo los compraron para la carretera con lo cual son coches que nos pueden dar un resultado muy bueno para circular por el campo que es algo para lo que el comprador inicial jamás pensó que iba a utilizar estos vehículos así que ¿por qué no? ¿por qué no un ML? ¿por qué no un Touareg? ¿por qué no un Cayenne incluso? para hacer todoterreno que están por ahí en el mercado a partir de 5 o 6 mil euros sin ningún tipo de problema estas son mis recomendaciones pero me queda una súper importante que no quiero dejar de contar aquí y que muchas personas se equivocan y acaban creando una zapatista en su coche todoterreno que es el asunto de las ruedas ojo es súper importante que en tu coche las cuatro ruedas estén en el mismo estado que si a poder ser cuando cambien las ruedas cambien las cuatro y como mínimo que siempre tengas las mismas ruedas en el mismo eje porque en un vehículo todoterreno cuando estás haciendo una conducción puramente todoterreno con las cuatro ruedas conectadas ya sea porque las tiene permanentes o porque las has conectado en ese momento cualquier diferencia de giro entre el eje delantero y trasero puede acabar dañando la transmisión a medio y a largo plazo y hay muchísimas personas a las que se les va la cabeza y ponen ruedas de tacos en un lado en el otro no hacen experimentos muy raros mezclan ruedas y eso acaba dañando muchísimo la transmisión de un vehículo todoterreno así que si quieres tenerlo en muy buen estado las ruedas son fundamentales que estén en buen estado y que además tengan un desgaste igual y lo mejor es irlas cambiando de cuatro en cuatro siempre para tener el mismo tipo de neumático en cada uno de los cuatro puntos ¿de acuerdo? pues nada estos son mis consejos de qué es lo que te puedes comprar todavía por ahí afánate para encontrar un vehículo todoterreno con un presupuesto margen límite de unos 6.000 euros todavía hay cosas que se pueden encontrar por ahí con todas las limitaciones y salvedades de fiabilidad de mantenimiento y también de confort en ruta y del estado en el que están los vehículos que te he contado porque el mercado de todoterreno es muy especial pero cuando la gente le coge el gusanillo es un poco como la moto ya no lo sueltan nunca por algo será nada más queridos amigos espero que toda esta información y consejos os hayan parecido interesantes y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor suscríbase por favor ahí abajo ahí abajo adiós